Fuimos a dar una conferencia en Baja California, en las juventudes de la ONU, invitados por un buen amigo, y ellos manejan datos estadísticos que para cualquier persona consciente es escalofriante. Les voy a contar solamente tres. A ver, el primero, el presupuesto. Escuchen bien porque esto es importante para que vean la diferencia entre la verdad y lo que nos dicen o cómo nos distraen los medios. El presupuesto que se gasta en mantener la infraestructura bélica en este planeta en un mes, repito, el presupuesto que se gasta en mantener la infraestructura bélica en este planeta en un mes, es el mismo presupuesto que se necesitaría para alimentar a toda la humanidad 10 años. Les repito, por si no les quedó claro, el presupuesto que se gasta en un mes, señores, en la infraestructura bélica, llámese mantener sueldos de militares vigentes, no vigentes, repotenciación de armamentos y bla, 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 compra de armamentos, limpiales, los armamentos, en todo el planeta. Cuesta lo mismo que se gastaría en alimentar a todo el planeta 10 años, un mes. ¿Les quedó claro eso? Perfecto. Segundo, no me crean, no me crean, yo no he venido aquí a que me crean. Quiero que ustedes piensen porque si ustedes van a creer todo lo que yo les digo hoy día, van a terminar manipulados por mí y es contra lo que yo he peleado toda la vida, contra los manipuladores de la información. Segunda, la energía atómica que necesitamos para reventar este planeta, como un canguil, aquí como le llaman, cancha, para reventarlo, el popcorn, equivale solamente a 30 kilos de plutonio-239. 30 kilos. Con 30 kilos hacemos reventar este planeta de plutonio-239. Bien, desde que se desintegró la Unión Soviética y se convirtió en la unidad de estados independientes, se han traficado 3 toneladas de plutonio-239. Si no les queda claro, les repito. Eso es como que ustedes para freír un huevo utilicen 50 galones de aceite y estén desesperados por conseguir 50 galones más. Ese es el planeta en el que vivimos. Ese es la cortina de humo que tienen que poner porque no quieren que todo esto se vaya destapando. ¿Ok? ¿Qué respuestas nos van a dar cuando tenemos que incriminar a esta gente? Es por eso que lo primero que hizo, se hizo en Ecuador para llegar a la desclasificación, es eliminar a todos los agentes de la CIA. Lo primero que hizo Correa dijo, textualmente, lo tengo grabado y está en un documental que anda por ahí, dice, aunque me cueste el cargo, señores, estos sinvergüenzas de la Central de Inteligencia Americana se largan de este país y les pasaron la escoba a todos y cogieron la base norteamericana que estaba en Manta y se la espolvaron. Claro, ahora están poniendo nueve más en Colombia, ¿no? Pero esta es la razón, señores. La razón es clarísima. Quienes juegan con nosotros, quienes toman las decisiones por nosotros, son estos sabios, son doce sinvergüenzas, como dije al comienzo del documental, que se reparten en este planeta. El otro día estaba en un pueblito a unos 30 kilómetros de Montreal que se llama Sherbrooke y ahí hay estos famosos gansos que incluso atraen el turismo que va a la mamá pato así y van todos los polluelos chiquitos, van caminando detrás de ellos y les filman, les graban, pasan por la calle central y todo. Es un acontecimiento, pues estos patitos al ir al lago se habían enredado en la malla, en la atarraya de alguien que puso ahí eso y se estaban ahogando. Era un show, televisión en vivo, se salvan, no se salvan los patos, hombres, rana, escubas, por aquí, por allá, un helicóptero dando las noticias en vivo, filmando. Gastaron como 30 mil dólares en el operativo ese día, al final se salvaron los patitos. Tres días después viene el día de acción de gracias, el Thanksgiving y matan 6 millones de pavos. O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? O sea, el problema aquí es que no hay una lógica coherente. Yo lo que quiero es saber cuál es la lógica, cuáles son los parámetros bajo los que están manejando este planeta. Entonces, a esta gente lo que no le interesa precisamente es esto, que esto se sepa. El cosmos, señores, es como una escuela, colegio y universidad. En cada plano o dimensión se mueven planetas de acuerdo al nivel de conciencia de los seres que lo habitan. Imagínense ustedes, debemos estar en un segundo o tercer grado como de escuela, porque todavía somos seres que nos estamos matando entre nosotros y que damos cierta rienda a todos los agregados del ego. Así las cosas, estos seres están en un nivel mucho más evolucionado. Por eso es que ellos no irrespetan como nosotros, sí irrespetamos el entorno de ellos. Ir a bombardear la luna me parece una idiotez. Tener tantos niveles de energía para reventar este planeta, otra idiotez. Por eso es que ellos están preocupados de este planeta ahora. Porque ustedes, señores, en un momento de locura pueden quemar su casa, pero el vecino algún rato les va a venir a reclamar y les va a decir, bueno, quema tu casa, pero ¿qué onda con la mía? O sea, las lenguas de fuego le va a quemar la de él también. Algo de eso puede suceder en el cosmos. La tozudez y la idiotez del ser humano le puede llevar a eso, a reventar este planeta y a crear un problema, un caos, un efecto carambola en el sistema solar. Esa es la real preocupación de ellos. Por eso, señores, les pedimos a ustedes que no crean tonteras que dicen por ahí. Cuando yo a veces estoy en una conferencia, dice, se dice que no sé, ¿quién dice? Nadie dice, mentira, dice. Los científicos dicen, cuando oigan eso es mentira, que le den el nombre del científico, el tratado, la fecha. Ese es un trabajo objetivo. ¿Comprenden? Señores, apropícuense de buena información. Cuando tengan buena información van a ser personas más conscientes. Y recuerden, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias. Buenas tardes. La séptima profecía de los mayas. Los mayas han hecho siete profecías. Las seis ya pasaron. Las seis se cumplieron. Y la séptima, en el Códice Dresde, dice que el 21 de diciembre del 2012 será el inicio del encuentro final entre los señores de las estrellas y nuestra humanidad. Y vendrá precedido por el impacto de un cometa. Y ese cometa, ya sabemos que se llama MU1990 y que la NASA lo tiene observando desde hace un año. La siguiente. ¿Qué es lo que realmente quiere o pretende hacer el gobierno de los Estados Unidos? Crearse como, erguirse como los creadores del nuevo orden mundial. Está en el billete de dólares. Léanlo. A New World Order. Dale. ¿Qué es lo que se está preparando en el Área 51? En el Área 51 mantienen nueve naves secuestradas alrededor del planeta y más de 16 cuerpos. 12 criogenizados en hidrógeno y cuatro seres vivos. Ojo, sabemos el nombre de uno que se llama Yariot. Esto lo dijo Bob Lazar, un ingeniero físico que trabajó al interior de Área 51. ¿Qué hay de exacto sobre la profecía maya que dice que el 28 de diciembre del año 2012 la humanidad culmina su ciclo de existencia? De exacto nada. De exacto lo sabremos el 29 de diciembre. Si los norteamericanos llegaron a la luna, ¿por qué hasta ahora no han vuelto? Por eso mismo, pues. Porque la lógica terrestre, ojo, para entender el problema de los extraterrestres, el principal problema es que nosotros le ponemos lógica terrestre. Ojo con eso, por eso es la idiotez de la gente de la NASA de ir a bombardear la luna. ¿Qué es lo que hacen aquí? Llegan a un país y dan poder, muestras de grandeza, de poder bélico y todo. La misma le están aplicando a estos seres y les fueron a bombardear ya por tres veces la luna, como quien dice, ojo, nosotros también tenemos bomba atómica. La siguiente. ¿Qué tipo de gobierno necesitamos en Perú para abrir nuestros ojos, ya que todos mienten según sus propios intereses? ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Nosotros como ciudadanos debemos darnos cuenta que ningún gobierno nos va a salvar. Los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros mismos. Cada persona, cada persona es un mundo que tiene que elevar su nivel de conciencia. A nadie le interesa que usted, usted o usted viva en paz. A nadie. A nadie le interesa que Jaime Rodríguez viva en paz. A nadie. El que me dice eso me está mintiendo. A mí me interesa vivir en paz. A mí. Entonces, yo me procuro la paz. Y para eso, yo sé cómo me funciona. Ustedes también, a ver cómo les funciona. Pero si ustedes se intoxican desde las 7 de la mañana con el noticiero, la atención, el un político ladrón, el otro mató, el otro robó, luego van y se pegan el postre con un periódico que les trae crónicas rojas y se llenan la cabeza de eso, van a vivir en tensión, pues. Relájense. No lean noticias, no vean noticias un año y verán que al siguiente año nada ha cambiado. Todo sigue igual. ¿Somos la creación de extraterrestres? ¿Perdón? ¿Somos la creación de extraterrestres? Definitivamente. Somos producto del desarrollo de razas sembradas en este planeta. La única raza originaria de este planeta es la raza negra. Que vinieron los Anun aquí. Esto es historia. Está en los sumerios, en las tablas cuneiformes.